No todas las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura son de acceso público. La reserva es aprobada por la mayoría de vocales amparados en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley de Transformación Digital y Audiovisual. Esta condición aplica, por ejemplo, cuando la temática a ser debatida en el Pleno se refiere a procesos disciplinarios que involucran a jueces, fiscales y servidores judiciales, entre otros derechos, la reserva de las sesiones permite garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Hasta mayo de este año, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió 261 procesos disciplinarios, todo en búsqueda de la transparencia y la autodepuración.